Estamos firmando esta alianza hoy en unión con la Casa Taller para las mujeres vulnerables en los municipios del Cesar. Con esto aportamos nosotros a darle el perfil laboral y todo el tema psicosocial para que puedan conseguir empleo o se les da el emprendimiento para que puedan montar sus propios negocios. Vamos a hacer las capacitaciones totalmente gratis a estas mujeres en situación vulnerable en el departamento del Cesar, donde están ubicadas las Casas Taller.